Cumbia de los Núñez dividendo, ña 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 y güey, vámonos Vámonos recios señores, cumbia de los Núñez esta noche Oye, sabrosos, para el lince, el moreno, ese cachorro, directamente desde la merced, siempre con sonido Ese cachorro, el moreno y el lince Para Sondido Corsario, Sondido Charanguero y Sondido Coloso, hoy ya presentes esta noche Vaya para Pepito y todo el es el técnico terremotero Venga, venga, dice Vamos al cumbión, que ya noñe esta en acción Vamos al cumbión, que ya noñe esta en acción Vamos al cumbión, que ya noñe esta en acción Se llama... Cumbia de los Núñez dividendo, hoy Venimos de lejos, llegamos cansados Pero al fin hemos llegado Organización Organización niños corazón de Ángel Hoy Esos morros 166 Y soñadores forever Vamos al cumbión, que ya noñe esta en acción Panchitos 13 Vamos al cumbión El famosísimo Gaster Vamos al cumbión Y la guapísima Diana Vamos al cumbión, que ya noñe esta en acción Vaya para los morros Scal Y los lindos corazón de Ángel Niños sonideros Panchitos 13 Y chicos locos hoy Que ya noñe esta en acción Vamos al cumbión, que ya noñe esta en acción Vamos al cumbión, que ya noñe esta en acción Tampores Tampores Escucha Sabroso Pequeños killer Desde Emilio Portes Gil Y el pueblo gabacho Para toda la gente del mercado Del Carmen Allí en Cuauticlán, Iscali Cumbia de los Duñas, Dividendo Ña, 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 ñay, güey Qué rebotazo para Los Lindos García Desde Valle de Chalco Colonia Independencia Échale Sabroso Sabroso La gente esta bailando La gente esta disfrutando Hoy El gigante de la zona oriente El gigante de la zona oriente El gigante de la zona oriente De parte del yuca De parte del yuca De parte del yuca Valle de sesión para sonido Angelito Junior Cumbia de los Duñas, Dividendo Sabroso Pequeños killer Club Loca manía Niños ornileros Panchitos 13 C4 Venga los cueros Venga los cueros Discos y publicidades El Piojo Publicidades Carbonas Panchitos de la 13 Barrio de la Loma Cumbia de los Duñas, Dividendo Ña, 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 ñay, güey Llegó la familia Sánchez Cumbia de los Duñas, Dividendo Ña, 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 ñay, güey Cumbia de los Duñas, Dividendo Ña, 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 ñay, güey Para toda la OTL Siempre los grandes eventos Colonia Guadalupe Este es el décimo Este es el décimo aniversario De mis aijados Organización Los Primos Hoy Vanessa Alfonza Jessica Eric Eduardo Félix Juanito Emilio Víctor Iván Rodolfo Juan José S. Joel Alexis Uriel César Israel Edgar Adrián Y Hugo Y Jorge Allá en la central de Abastos Pasillo N40 Presentan para ti Barrio Loma Bonita En honor A la Virgen de Juquila Y Cristo Rey Agoniza Agoniza y se va el tema Señores Llegó la organización Spermi Alfa Records Organización Niños Majaderos Hoy Lalo Emma Chete Pues Ese chacho El Mateo Y el Alexander Producciones Rabito J.C. Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va El siguiente de la zona oriente Terremoto Tu mamá no me quiere Dice que soy un vago Dice que soy un pelado Dice que soy un pelado Y un barba jam Yajú Yajú Ok, ok, ok Un poco de todo esta noche Señoras y señores Ya les puse Muchas pero muchas cumbias Voy a poner Una salsita Que quiero dedicarle a necesitar Para todos ustedes hoy Que yo no soy lo mejor Para ti Este tema Lo quiero dedicar De un social